Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que le invitas a la fiesta de tu voz Ay, yo no sé qué has preguntado alguna vez por preguntar Si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te vayas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Me sentirás a la zona, se tira la arena Me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escoserte tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelve tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiré Quisiera ser el alegría de la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Oh, 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 oh Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor ¿Te has preguntado alguna vez por preguntar ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo solo nos queremos Si sea la noche como a mi le duele tanto desear De lejos Si se tira la sala sola, se tira la arena Me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías El jardín de tu alegría, de la fiesta de tu bien Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Si quieres ser el aire, ven yo te invito a mi camisa A mi camisa De tu alegría, de la fiesta de tu bien Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.